Muchos saben, desde que empecé la carrera, mi carrera que fue en el 86, la gordita Galindo, hermano de Tina, fue mi manager, y luego por parte de Dani, siempre recibí de Daniela Romón, siempre un apoyo enorme por parte de ella y de Tina, entonces pues la verdad sí es muy triste. No, 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 sí, sí, sí. ¿Uno despedirse de la maestra? Pues tuve la oportunidad de estar, de venir y de estar días o meses aquí visitando a la gorda y a Tina, y la verdad pues sí, se va alguien con un toque enorme, tanto como productora de teatro, como productora de shows, como empresaria, una mujer muy emprendedora, totalmente, totalmente, este, dirigiendo el Insurgentes, estuvo dirigiendo el Teatro de la Ciudad, ahí en los ochentas, este, y pues nada, y yo voy a la misa que va a empezar. ¿Una maestra de vida también la podrá conseguir? Sí, 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 es una mujer muy, siempre fue, tiene una mujer muy, muy dinámica, muy, muy empática contra el mundo, muy, muy fuerte, entonces te echaba, con esa fuerza te echaba a andar, si andabas tú titubeando o con medillo, pues ella siempre... ¿No te decía su hermana que con una gran sensibilidad también, y que a lo mejor ese carácter fuerte que la caracterizaba era tal vez como una protección para ella, pero que era muy sensible? Sí, muy sensible, muy sensible, ya hablando así en las reuniones familiares, estando aquí con toda la familia, con sus hermanos durante todos estos años, pues ella era la fuerte, ¿no?, y la accesible, este, siempre, y aparte siempre acompañada, siempre haciendo su trabajo muy bien, siempre con la decencia por delante, entonces... ¿La familia tiene planes de hacerle un homenaje, señor? ¿Le gustaría participar en esto? Ah, sí, le hacen, yo encantado, yo encantado, la verdad que, pues mira, ha sido una familia que ha estado pegada a mí, y yo he estado pegado a ellos desde hace ya 38 años. ¿Alguien me hace de Lucero, señor, ha hablado con ellos? Bueno, anoche hablé con la gordita, y este, y Lucerito, la veo, me habló en la mañana para, 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 para decirme, y este, y ya, me voy a la misa, porque si no... Una pérdida muy dolorosa para Daniela, sin duda, al menos. Sí, totalmente. ¿Ha podido hablar con ella, tal vez? No, no he podido hablar con ella, porque, porque apenas me, me acabo de enterar, y es que, yo, gracias. Vamos a darle espacio, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.